Hay alguien que es perfecto No se parece a los demás Tiene todas las virtudes Tiene todas las cualidades Hay alguien que me ama Y lo amo a él también Él ha llenado cada vacío Que hay en mi ser En esta vida todos buscamos A alguien que nos quiera A alguien que nos ame Para no sentirnos solos Te presento a Jesús Él es dulzura y amor Está contigo y te protege Si tienes a él lo tienes todo Déjate amar por él Déjate abrazar por él Deja que entre en lo más profundo de tu corazón Él borrará tu sufrimiento Y lo cambiará por él Deja que él cambie tu vida Para siempre Para siempre Mi perfecto amor Se llama Jesús Mi perfecto amor Se llama Jesús Mi perfecto amor Se llama Jesús Mi perfecto amor Mi perfecto amor Se llama Jesús Mi perfecto amor Mi perfecto amor Se llama Jesús Porque nadie Nadie Me ha amado como él Porque nadie Me ha hecho sentir tan especial Porque nadie Porque nadie Ha muerto por mí Como él Porque nadie Me ha demostrado tanta bondad Porque nadie Porque nadie Me dio la felicidad Como él Como él Como él Como él Yo soy la luz La luz del mundo El que me sigue Nunca andará En tinieblas Tendrá la luz Tendrá la vida Yo soy la luz Yo soy tu luz La luz del mundo Yo soy la luz La luz del mundo El que me sigue Nunca andará En tinieblas Tendrá la luz Tendrá la vida Yo soy la luz Yo soy tu luz La luz del mundo Mi perfecto amor Se llama Jesús 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 Jesús Porque nadie Porque nadie Me ha amado como él Porque nadie Me ha hecho sentir tan especial Porque nadie Ha muerto por mí Como él Porque nadie Me ha demostrado Tanta bondad Por ni que nadie Me dio la felicidad Como él Como él Como él Cuando él No tayo Se llama Jesús Quédate en mí Cuando estoy solo Quédate en mí Cuando hay mucha gente Quédate en mí Cuando no hay esperanza Quédate en mí Si pierdo tu confianza Ven a mí Cuando llamo tu nombre Ven a mí Cuando me olvido de ti Ven a mí Cuando estoy alegre Quédate en mí Cuando no quiero vivir Quédate en mí Cuando me dan la espalda Quédate en mí Cuando te ofendo Señor Quédate en mí 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 Jesús Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Jesús, yo soy nada sin ti Quédate en mí Cuando estoy alegre Quédate en mí Cuando no quiero vivir Quédate en mí Cuando me dan la espalda Quédate en mí Cuando te ofendo Señor Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Jesús Necesito de ti Quédate en mí 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 Yo soy nada sin ti Quédate en mí 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 Jesús, yo soy nada sin ti Sana, 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 en este lugar 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 Llena, 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 llena 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 en este lugar Sopla, 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 sopla 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 en este lugar Inunda, inunda, inunda 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 en este lugar Libera, libera, libera 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 en este lugar Sana Jesús con tu amor Sana Jesús con tu bondad Sana Jesús con tu amor Sana Jesús con tu bondad Llena Jesús todo mi ser Llena Jesús lo más profundo de mí Llena Jesús todo mi ser Llena Jesús lo más profundo de mí Sopla Jesús de tu espíritu Sopla Jesús sobre mí Sopla Jesús de tu espíritu Sopla Jesús sobre mí Inunda Jesús con tu presencia Inunda Jesús este lugar Inunda Jesús con tu presencia Inunda Jesús este lugar Libera Jesús Libera Jesús Rompe las cadenas Libera Jesús Me has hecho libre Libera Jesús Oh 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 Ven Espíritu Santo, fluye en este lugar Sana al necesitado, levanta al caído Ven Espíritu Santo, sopla sobre este lugar Jesús bendito, así como soplaste el Espíritu sobre tus discípulos Así como lo soplaste y fueron llenos de tu poder Y fueron llenos de tu gloria Y fueron llenos de tu santidad Así Señor, sopla sobre nosotros Otra vez tu Espíritu Santo Sopla tu poder Señor, tu majestad, tu divinidad Sopla en este momento Padre, sobre cada uno de nosotros que estamos aquí Señor Padre bendito, vuelve, vuelve a mandar tu paráclito, tu consolador Que viene y libera, que viene y toca Que viene y salve, que viene y levanta Que viene y transforma vidas, transforma matrimonios Que viene y transforma corazones Ven Espíritu Santo Sana, 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 sana en este lugar Sana, 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 sana en este lugar Sana, 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 sana en este lugar Sana, 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 sana en este lugar Canta conmigo y dile a Él Llena, 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 llena en este lugar Cantemos todos juntos a Él Llena, 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 llena en este lugar Llena, 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 llena en este lugar Llena, 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 llena en este lugar Sopla, 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 sopla en este lugar Sopla Espíritu Santo Sopla, 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 sopla en este lugar Sopla los de tu poder Sopla, 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 sopla en este lugar Sopla, 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 sopla en este lugar Inunda, inunda, inunda este lugar Inunda, inunda, inunda este lugar Inunda, inunda, inunda este lugar Jesús, inunda, inunda, inunda este lugar, mi amado Señor Libera, libera, libera en este lugar, mi amado Jesús Libera, libera, libera en este lugar, mi amado Señor Jesús Ven aquí, sana Jesús, con tu amor, sana Jesús, con tu bondad Señor Jesús, que nadie se quede, que nadie se quede sin ser tocado por tu amor Que nadie se vaya Señor, sin ser tocado por tu presencia Sin que nadie se quede Jesús, sin ser tocado por la belleza de tu bondad Por tu ternura, por tu amabilidad, oh bendito Jesús Bendito Señor, toca a los enfermos, a los necesitados, a los que están caídos, a los que están pasando por una prueba Si Jesús, aquel que está hundido en la tristeza, aquel que está hundido en el dolor, aquel que está pasando por una situación difícil, aquel que está pasando por una enfermedad Toca Jesús, sana Señor, aquel que está pensando por una guerra, aquel que está pasando por una enfermedad, aquel que está pensando por una buena enfermedad rubia tu gloria, toca con tu amor Señor, con tus manos de bondad, con tus manos santas, levanta a esos hijos e hijas tuyas Señor, que están clamando, clamando tu nombre, clamando ayuda Señor, oh bendito Jesús, aquí estamos reunidos en tu nombre, reunidos Jesús, y sabemos que estás aquí, bendito, sana Jesús, con tu amor, sana Jesús, con tu bondad, vamos cantemos todos juntos a ver, sana Jesús, levanta tu voz, con tu amor, sana Jesús, Señor, con tu bondad, llena Jesús, dile, llena Jesús, todo mi ser, llena Jesús, lo más profundo de mí, repíteselo llena Jesús, todo mi ser, llena Jesús, lo más profundo de mí, sopla Jesús, sopla Jesús, de tu Espíritu, sopla Señor, sopla Jesús, sobre mí, sanando, tocando, sopla Jesús, de tu Espíritu, bendito Jesús, sopla Jesús, sobre mí, sobre mí, inúndame, dile, inúndame, Jesús, con tu presencia, inúndame, Jesús, bendito, con tu presencia, inúndame, Jesús, libera Jesús, este lugar, libera Jesús, con tu amor, libera Jesús, con tu presencia, libera Jesús, libera Jesús, libera Jesús, libera Jesús, me has hecho libre, libera Jesús, libera Jesús, rompe mis cadenas, libera Jesús, libera Jesús, me has hecho libre, bendito Señor. Te damos gracias Jesús, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho, gracias mi amado, mi adorado, gracias Jesús, gracias mamita santa, mamita hermosa, María, gracias Espíritu Santo, gracias Padre bueno y misericordioso, por mandarnos a tu hijo amado, tu hijo tierno y querido, por ti, gracias Señor. mismo te rompeo, mi amado,---- Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Llena mi ser, llena mi vida, transforma todo lo que hay en mí, quiero vivir solo para ti Llena mi ser, llena mi vida, quita toda maldad de mí, quiero que seas el Rey de mi vida Llena mi ser, llena mi vida, transforma todo lo que hay en mí, quiero vivir solo para ti Llena mi ser, llena mi vida, quita toda maldad de mí, quiero que seas el Rey de mi vida Llena mi vida, transforma todo lo que hay en mí, quiero que seas el Rey de mi vida Llena mi vida, transforma todo lo que hay en mí, quiero que seas el Rey de mi vida Llena mi vida, transforma todo lo que hay en mí, quiero que seas el Rey de mi vida Mi fe está puesto en Ti. Mi corazón está puesto en Ti. Mi corazón está puesto en Ti. Mi corazón está puesto en Ti. Llena mi ser, llena mi vida. Transforma todo lo que hay en mí. Quiero vivir solo para Ti. Llena mi ser, llena mi vida. Llena mi ser, quita toda maldad en mí. Quiero que seas el rey de mi vida. Llena mi ser, llena mi vida. Transforma todo lo que hay en mí. Quiero vivir solo para Ti. Llena mi ser, llena mi vida. Llena mi ser, quita toda maldad en mí. Quiero que seas el rey de mi vida. Llena mi ser, llena mi vida. Mi corazón está puesto en Ti. Mi corazón está puesto en Ti. Mi corazón está puesto en Ti. Llena mi ser, llena mi vida. Música Niña, escúchame. Niña, socórreme. Niña, no te olvides de mí. Niña, yo me encomiendo a ti. Niña amadísima, fuiste escogida por Dios. En tus manos guárdame. Con tu mirada protégeme. Niña privilegiada, Dios se fijó en ti. Fíjate, tú también en mí. Cuídame como cuidaste a Jesús. Niña, bendita fuiste. Lo eres y siempre lo serás. Pura como tú no hay ninguna. Sencilla como un pétalo de una flor. Ave, ave María. 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 Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Ave, ave María 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 Beso tus llagas en la cruz Me cubre tu sangre Me cubre tu sangre Me cubre tu sangre Me encuentro ante ti Frente a la cruz Me das tu perdón Me postro ante ti bajo tus pies Y siento tu amor Y siento tu amor No tengo palabras para agradecerte Moriste por mi Moriste por mi Tus manos abiertas Tus manos abiertas me dicen te amo Yo sé que me amas Yo sé que me amas Los clavos que veo Traspasan tus manos Lo hiciste por mi Lo hiciste por mi Lo hiciste por mi Lo hiciste por mi Y una gran lanza Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi salvador Tómame todo Mestarter Todo Me rindo Todo Todo Me rindo Todo De bendito Mi salvador Todo Podemos Todo 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 Transformame todo, 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 en tus manos estoy Mi hermoso Jesús, mi hermoso Jesús Hermoso Jesús No tengo palabras para agradecerte Moriste por mí, moriste por mí Tus manos abiertas me dicen te amo Yo sé que me amas, yo sé que me amas Tus gravos que veo traspasan tus manos Lo hiciste por mí, lo hiciste por mí Y una gran lanza traspasan tu pecho Me salvaste a mí Mi hermoso Jesús Mi salvador Tómame todo, 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 todo Tú y yo soy Mi hermoso Jesús Mi salvador Me rindo todo, 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 todo Dame tu perdón Mi hermoso Jesús Mi salvador Transformame todo, todo, todo Transformame todo, todo, todo En tus manos estoy Mi hermoso Jesús Transformame todo, 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 todo Dame un nuevo corazón Un corazón que sepa amar Un corazón que sepa acariciar Un corazón que sepa dar amor Un corazón que sepa abrazar Un corazón que sepa llorar Y cambia este corazón de piedra que hay en mí Cambia todo lo que no te gusta que hay en mí Jesús Dame un corazón Señor que sepa escuchar Un corazón que sepa dar una palabra de aliento Un corazón que sepa dar una palabra que construya Que edifique Un corazón que sepa dar cariño Un corazón que sepa dar paz a los demás Cambia mi Señor Tú eres mi hermoso, mi amado Jesús Tómame todo, todo de mí Señor Que no quede nada en mí Que no sea purificado por ti Que no quede nada en mí Que no sea tocado por ti Mi hermoso, mi amado Jesús Hoy me entrego por completo En tus manos estoy Mi hermoso, 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 mi salvador, me rindo todo, 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 me rindo todo, 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 dame tu perdón, mi hermoso Jesús, mi salvador, transformame todo, 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 transformame todo, 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 en tus manos estoy, mi hermoso Jesús, mi hermoso Jesús Amén Tú me cuidas, Tú me abrazas, Tú me guías Tú me muestras el camino y la luz del día Tú me dices, Hijo mío, aquí estoy Aquí estoy, Tu madre, aquí estoy Tú me cubres con Tu manto y me proteges Me has ayudado a rezar tantas veces Tú me dices, Hijo mío, no tengas miedo No tengas miedo, Tu madre, aquí estoy Dulce Madre, Madre María Cúbreme con Tu manto cada día Dulce Madre, Madre María Dulce Madre, Madre María Cúbreme con Tu manto cada día Dulce Madre, Madre María Lléname de Tus gracias y Tu alegría Dulce Madre, Madre María Dulce Madre, Madre María Tú me cubres con Tu manto y me proteges Me has ayudado a rezar tantas veces Tú me dices, Hijo mío, no tengas miedo No tengas miedo, No tengas miedo, Tu madre No tengas miedo, Tu madre, aquí estoy Dulce Madre, Madre María Dulce Madre, Madre María Lléname de Tus gracias y Tu alegría Dulce Madre, Madre María 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 Derrámate sobre mí lentamente que tu gracia y tu amor siempre estén en mi mente Derrámate sobre mí suavemente que tu bondad y tu presencia en mí estén presente Derrámate sobre mí en cada momento Todo lo que has hecho por mí es mi agradecimiento Derrámate sobre mí, te quiero abrazar Y ante tus pies mi Jesús me quiero postrar Que tu gloria caiga sobre mí Y que nadie me sepa de ti Que tu gloria caiga sobre mí Y cerrar mis ojos Y solo pensar en ti Y vivir Toda mi vida Siguiendote a ti Lléname de tu gloria Jesús Para poder irradiar a los demás tu amor Lléname con tu gloria Para poder transmitir paz a los demás Que tu gloria me haga ser diferente Que me renueve Que me renueve Que me cambie Que tu gloria me ayude a predicar tu Evangelio Con hechos primero Y después con palabras que tu gloria me sane que me libere que me cambie desde adentro hacia afuera que tu gloria me ayude a ser más como tú manso y humilde de corazón no orgulloso ni vanidoso ni soberbio sino sencillo como tú que tu gloria sane a los enfermos que levante a los caídos y rompa toda cadena de esclavitud al pecado Jesús en ti confío derrámate sobre mí en cada momento todo lo que has hecho por mí es mi agradecimiento derrámate sobre mí te quiero abrazar y ante tus pies mi Jesús me quiero postrar que tu gloria caiga sobre mí y que nadie me sepa de ti que tu gloria caiga sobre mí y cerrar y cerrar mis ojos y solo pensar en ti y vivir y vivir toda mi vida siguiéndote a ti y vivir y vivir toda mi vida siguiéndote a ti que tu gloria caiga sobre mí caiga sobre mí y que nadie Nadie me separe de ti, que tu gloria caiga sobre mí. Y cerrar mis ojos y solo pensar en ti y vivir toda mi vida siguiéndote a ti. Y vivir toda mi vida siguiéndote a ti. Música Confío en ti, confío en ti, confío en ti, madre de amor. Confío en ti, confío en ti. Confío en ti, confío en ti, madre de amor. Espero en ti, espero en ti, espero en ti, madre del creador. Espero en ti, espero en ti, madre del creador. Te sigo a ti, te sigo a ti, te sigo a ti porque tú sigues a Jesús. Te sigo a ti, te sigo a ti porque tú sigues a Jesús. Te pido a ti, te pido a ti porque intercedes tú por mí. Madre, en ti confío. Madre, en ti confío. Madre, en ti confío. Acuérdate de mí ante tu santo Hijo. Pidele por mí. Pidele por mí porque estás junto a Él. Madre, en ti confío. Madre, en ti confío. Acuérdate de mí ante tu santo Hijo Pídele por mí, tú que estás junto a Él Madre, en ti confío Madre, en ti confío Acuérdate de mí ante tu santo Hijo Pídele por mí, tú que estás junto a Él Madre, en ti confío Madre, en ti confío Acuérdate de mí ante tu santo Hijo Pídele por mí, tú que estás junto a Él Madre, en ti confío Madre, en ti confío Madre, en ti confío